¡Gracias! Con el tiempo pide descubriendo El sabor del tiempo a poco avanzando Y constante siempre a paso lejos Sin temor de tropezar con el aire Si en el instante vuelve a aparecer Amarrando todas las ideas Y dejando mil pantallas que nunca ganaste Señal de que avanzaste Nunca he sido ven en decir la verdad Quedan mil historias por contar Has salido a navegar al mundo Esperando este final Crecir Estar con la mente blanco resolviendo Aceptimos que nos has creado Es tiempo desperdiciado Son señales que envejecen con tu cerebro De formas imposibles de entender Justo al volte de quedar parado En estos gestos que se pierden Y nunca has logrado Riste todo por centrado Descubriendo que es en mi felicidad Acostumbrando que a la realidad Ha salido a navegar al mundo Esperando este final Esperando este final ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!